Música Hemos preparado este briefing de inicio para que todos tengamos conocimiento de las actividades que se van a dar, del programa de actividades y de las medidas de seguridad que adoptamos en esta zona, ya que vamos a ingresar en las zonas de Estado de la Ciencia. Música Un nuevo día comenzó en su trinchera... Música Estamos permanentemente pendientes de ustedes desde el señor Ministro de Defensa, porque está identificado con los problemas entre todos y cada uno de ustedes y las obras ¡Hablan por sí solas! Música Música Estoy con mi patrulla en Vizcata, pero un comando aquí ya no está, Música Luchando por su vida está, a ese comando nadie lo detendrá Música Hermanos, no olvidemos que hoy día ellos intentaron sembrar a nuestras gentes en terror destruyendo a mi pueblo Hoy nuevamente con su ignorante maldad viene a envenenar a mi patria y al mundo entero Pero nosotros siempre estaremos ahí, porque aún así me haya señalado culpándome, creyendo mi honor y mi alma Las fuerzas especiales estaremos siempre listos y preparados para actuar en defensa de la nación Porque somos soldados de la patria, porque soy el comando del Perú Música Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el plan, matriando en el plan Yo estuve ahí, tú sigues ahí, los comandos pacificando están Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el plan Patrullando en el plan, patrullando en el plan Yo estuve ahí, tú sigues ahí, a mi pueblo pacificando están Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el plan Brigada de Infantería, te encuentra, tiene novedad Voy a continuar, señor Ministro Hemos venido en el día de hoy, en la mañana, a la zona donde hemos estado con ustedes, a Pichari El objetivo era mostrarle a la comisión de defensa y a la comisión multipartidaria del BRAEM El trabajo que vienen haciendo las fuerzas armadas a través del comando conjunto en esta zona, en la zona del BRAEM Y se ha mostrado toda la complejidad de la actividad que se realiza No solamente en las actividades específicas de las fuerzas armadas Sino en todas las demás tareas que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad Con la formación de liderazgos, con el desarrollo de campañas humanitarias Con la construcción de carreteras, la instalación de puentes El trabajo con las autoridades locales En fin, hemos hecho el balance completo para que la comisión de defensa tenga todos los elementos de primera mano de quienes están al mando de esa zona Y creo que en ese sentido ha sido beneficioso Y adicionalmente hemos inaugurado, como ustedes han visto, una oficina que va a servir para el registro militar de los jóvenes de la zona Ustedes saben que toda la zona de BRAEM es una zona básicamente juvenil La población juvenil es muy, muy grande De modo que esta oficina va a servir para ese fin Y facilitará no solamente el esfuerzo de los muchachos Sino les facilitará también el hecho de que no tengan que gastar Para trasladarse a otro lugar a hacer ese mismo trámite ¡Gracias!